La masacre reciente en El Paso, Texas, ha conmovido al mundo. Por supuesto que es abominable asesinar a seres humanos inocentes. Y también, por supuesto, que en ese comportamiento hay una clara responsabilidad del presidente de los Estados Unidos por sus discursos de odio, xenofóbicos, atacar, injuriar y agredir por donde va a los que tienen otro color de la piel, a los que hablan otro idioma, a los migrantes que tanto dinero aportan a la economía de aquel país, es también un acto irresponsable, inmoral y perverso. Sin embargo, creo que ese suceso, como algunos otros que se han dado recientemente en Estados Unidos, no debe distraer nuestra atención de lo que está sucediendo en México. Mire usted, lo que allá pasó en Estados Unidos, sucede aquí todos los días, con un agravante, que el número de víctimas de allá no alcanza siquiera una tercera parte de los asesinatos que día con día se cometen en nuestro país. Que allá sean por razones de odio, que allá sean por razones de raza, no cambia sustancialmente el hecho real. Las víctimas, los asesinatos, son seres humanos que deberían vivir. Si aquí es lucha por narcotráfico, o porque una familia va en un camión de pasajeros, o porque una madre y una criatura quedan abatidos al dormir en su casa, todo es un crimen abominable que no se debe permitir. Por fortuna, el actual gobierno ha tomado ya cartas en el asunto, como es la creación de la Guardia Nacional, para tratar de enfrentar este flagelo. Por supuesto que es un esfuerzo serio, pero a todas luces insuficiente. No va a resolver la Guardia Nacional el problema de la barbarie que todos los días vive México. Se necesita que haya también un esfuerzo de los gobiernos estatales y municipales para crear policías de calle, de crucero, de pequeñas comunidades, de ciudades enteras, para que puedan llevar a cabo ese trabajo de protección a los civiles, a la población. Por fortuna, el señor Durazo, secretario del Ramo, ha declarado hoy que por lo menos va a necesitar tres años el esfuerzo de este gobierno para tratar de reducir los índices de criminalidad en México. Ahora bien, es importante también señalar que es necesario que el gobierno federal deje de agredir, de ofender y de humillar activa o pasivamente a policías, a marinos de la Armada de México y a los soldados mexicanos. No es posible que se siga tolerando en este país que en cualquier pueblo, en cualquier ranchería, en cualquier comunidad, unos vándalos, unos delincuentes agredan, humillen, lastimen o maten a nuestros elementos de las Fuerzas Armadas. Y tampoco es sostenible, no es aceptable, que desde lo alto del gobierno, desde el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, humille a nuestros soldados, marinos y policías, al grado de decir que si por él fuera, acabaría con el Ejército. Las Fuerzas Armadas, los cuerpos policíacos, tienen que recibir respeto, atención, buena paga y mucha exigencia de las autoridades. Pero también debemos asumir, los mexicanos, en todos los niveles, nuestra propia responsabilidad. En las familias, en las escuelas, en las iglesias, en los sindicatos, en las instituciones intermedias, todos debemos de hacer la tarea para que poco a poco vayamos encontrando la manera de poder nacer, vivir y morir en paz.